¿Usted alguna vez ha dejado algo inconcluso? ¿Ha dejado una tarea no terminada? ¿No es bueno para concluir ciclos y cerrar? Pues hay valores fundamentales que quiero compartirlos. Primero, perseverar. Nunca dejar nada empezado. Persevere, persevere, sea constante. A esto le suma la diligencia. Perseverancia, la constancia y la diligencia son claves, muchachos, fundamentales. Si queremos triunfar, si queremos ganar en la vida, tenemos que tener estas tres actitudes. Ánimo y lo conseguirán.